Han pasado meses, ha habido bastantes movidas de por medio, a nivel legal, a nivel social, a nivel público y tanto como a nivel privado, que han impedido que esta serie continúe. Pero sí, ya veo a Peñita en el chat que se está dando cuenta de lo que se viene. Bienvenidos, una vez más, a este nuevo capítulo de Locas de Twitter. ¡Sí, señores! ¡Hemos fuertes! Bueno, antes de nada, deciros que estoy orgulloso de volver a traer esta serie, que en Twitch vais a verlo un poquito más sin censura que en YouTube, ya que YouTube se ha vuelto bastante cristalito en cuanto a mostrar avatares de gente, pese a que las políticas de YouTube y de Twitch pone que las imágenes públicas se pueden utilizar sin ningún tipo de problema, por el hecho de que los usuarios firman las condiciones a la hora de utilizarlas para que sean propiedad de la plataforma y no de su propio dominio. Pero aún así, tendremos cuidado porque en edición voy a hablar con mi editor para que Pixelo censure todo lo que haga falta y nos ahorramos la tontería, ¿vale? Bueno, lo plantamos ante el tema que comenté en el vídeo de ayer, bueno, hace dos minutos aquí en el directo, que es el de Piqué y Shakira, el tema de la canción, de la responsabilidad de los hijos y de la opinión pública. Y es que yo he dado mi opinión en Twitter, ¿vale? Pues la que estáis poniendo a Shakira de reina y a Piqué de hijo de puta sois las mismas que si los cuernos los hubiera puesto ella y Piqué le sacara una canción así, estaríais tachando a todos los que aplaudieran a Piqué como machistas y denunciándolo a él por misógino y mal padre. Es una puta verdad como un pino. Luego pues esto es un hilo, ¿vale? Esto ha sido un hilo. ¿El tío es un impresentable por reventar su matrimonio de esa manera? Sí. ¿La tía es una impresentable por convertir el asunto en una guerra mediática infantil? Sí. ¿Es un temazo? Sí. ¿Que el mayor opción de todo esto se lo van a comer sus hijos día tras día durante toda su vida? Sí. Porque es una puta realidad. Esto es objetivo. Esto no puede... No, pero es que yo opino tú te callas. Tú te callas porque... Primero, si no eres una figura pública, no eres una opinión, pero piensas que una persona que viva de internet o que sepa a lo que se expone cuando hace una crítica, da una opinión o sube un contenido de cualquier tipo entienda un poquito más cuál puede ser lo que genere esto en el público. Por mucho marketing que has estudiado y por muy inteligente que seas en este aspecto. Da igual. Lo importante es que esta gran hostia se lo van a comer los padres, que ambos lo han hecho mal. Uno por poner los cuernos y la otra por responder mediáticamente haciendo que se convierta en un circo donde los primeros afectados van a ser los hijos. Y la tercera parte del hilo puse. Hubiera molado que la tercera parte del hilo apareciera como una bobina y el final de la bobina como un hilo... Perdón. Que la cagada principal la cometió él es indiscutible, pero que con 45 palos le saques tres canciones a tu ex sabiendo la repercusión que tienen los dos y la movida que va a ser para tus hijos es ridículo. Esta es mi opinión, ha sido lo que he dicho en Twitter, ha sido lo que opino, lo que he dado. Mira, de hecho es que giro la cabeza hacia este monitor y tengo a Lucía no sé qué diciendo como si la mayoría de tíos no estuvieseis tachando de histérica y resentida a Shakira. No he visto a nadie llamándola histérica y sí, la publicación de la canción que ha hecho con Biza tiene mucho resentimiento, lo tiene, y tiene mucho resquemor, lo tiene, y tiene mucho odio, lo tiene. Aunque en la canción diga que no le odia, no harías un tema viral. Sí, puede expresarse como quiera, es cierto, lo puede hacer, pero la situación en la que está y la figura que es ella no le conviene en absoluto hacer esto para nada más, única y exclusivamente ganar dinero. Que esto es un tema importante que lo comenté en el último vídeo. Sí, va a sacarse mucha pasta por haber hecho esto, por supuesto. Va a conseguir colaboraciones con marcas de todo tipo, va a estar en boca de todos durante muchos sitios, en la prensa, en los medios, en todos lados, pero está dejando de lado sus responsabilidades o yo creo que el punto de vista ético y moral con su familia por delante de que ganar pasta, ¿de verdad alguien piensa que a Shakira le hace falta ganar dinero para algo? ¿Tú qué tenés que decir de lo que le hace falta que le hace? No le hace falta, punto, no le hace falta. Igual sí, la coge haciendo y le quita toda la pasta que tiene, ok, ahí te compro que lo haga por eso. Pero hostia, es Shakira. Es como si me dicen, no bro, la verdad que desde lo del guantazo a Chris Rock, Will Smith está en las últimas, lo he visto durmiendo debajo de un puente. La gente multimillonaria, por suerte o por desgracia, nunca tiene carencias económicas. Una vez una persona se convierte en multimillonaria, muy mal lo tiene que hacer, muy mal tiene que invertir su dinero. Es que no, es que es ridículo, es que no te puedes quedar, es que sería bastante absurdo, pero bueno. Estos fueron los hilos, ¿de acuerdo? Kanye West sí, no sé lo que ha pasado con Kanye West, pero no tengo ni puta idea. Pero estoy hablando de gente inteligente, estoy hablando de personas que no comparten públicamente que los ideales de Hitler le parecen correctos o que los puntos de vista de Hitler no le parecen del todo mal. Estoy hablando de personas con cabeza. El coleguita tuyo que tiene 6 millones de euros porque se compró 500 bitcoins cuando costaban un euro y ahora te dice que sabe de inversiones y no sé qué, es un gilipollas que ha tenido suerte, no es una persona que es inteligente en el ámbito empresarial, no. Yo he tenido suerte, en una época en la que costaba barato compro mucho por... A ver qué pasa, he tenido suerte, no me jodas. Tenemos a Haría que dice, ¿por qué los hombres tienen siempre la necesidad de argumentar todo con un... Si hubiera sido al revés, dais pereza. La necesidad no, es la puta realidad. Si os quejáis de una cosa que está pasando, el gremio masculino al femenino, porque al contrario no ocurre, tenemos el mismo derecho, no queréis igualdad, el feminismo no busca eso, pues tendremos nosotros el mismo derecho a comparar una injusticia que se comete con desde el gremio femenino al masculino. También te digo, ¿en qué momento he criticado o he expuesto lo que es o Shakira como un acto por el feminismo o por la mujer o por las mujeres? O sea, lo de Shakira me parece una decisión imprudente como madre. Sí, como madre, sí. Al igual que la de Piqué como padre, por supuesto. Pero en ningún momento he mencionado nada de... No, es que eran mujeres... No, no, no. Me da igual, como si fuera un matrimonio homosexual y fueran dos tíos o si fueran dos tías. Me da igual. Me da igual. La cosa es que lo ha hecho una persona madre de dos hijos menores, muy pequeños. O sea, ¿qué? Eso, dais pereza. A ver que los hombres tienen siempre la necesidad de argumentar todo como si hubiera sido el rey, dais pereza. Le he dicho, porque cuando el argumento ese da la razón, os ponéis a rabiar como locas. Jaja, buenas tardes. Pelayito me dice, Incel. Le respondió Virgen, ¿no? Toma patito de goma. Dice, qué pesados los hombres. De verdad, ¿le tenéis un miedo al sector masculino, tías? Chat ya, ¿eh? O sea, terapia needed. ¿Qué pasa con los hombres y las mujeres? ¿No puedo opinar como una persona sin tener en cuenta que sea un tío o una tía? No estoy defendiendo a un papo que ha sido infiel. Tampoco estoy defendiendo a una mujer que ha sido una imprudente con la cosa que ha publicado. No, porque es que no se unan si otros temas, tío, dedicados al pibe. No, pero es que una colaboración que solamente suena bonita está tirándole mierda a su expareja. Casados, no sé cuánto tiempo. 10, 15 años, 20, no sé cuánto han estado. Y siendo las dos figuras públicas súper relevantes. Mucho en el programa español y europeo y mundial, joder. Son internacionales, tío. Y con dos hijos menores. Lo comento como persona. Y que si fuera una tía, pensaría igual. No, porque verías que es una reina, una reina, ¿por qué? Y ahora veremos eso, pero bueno. Qué pesados los hombres, que basan todo. ¿A qué pasa si fuera al revés? Pues Ricky, no sé qué pasaría si fuera al revés, porque no va a pasar. Y he tenido que caer en la boca, diciéndole. Yo sí lo sé, por eso lo he puesto. Si no te entras, cuestión de comprensión lectora e inteligencia básica. No de cuestiones sociales, lo siento. Karmart dice... Ah, bueno, sí, esto es porque entre tanta salsa, tantos ataques, tanto... Tirando los mierdas, pues he querido meter un comentario bonito, ¿no? ¿Alguien sabe el navegador que usa Ricky Edith? Parece ultraligero y posiblemente, si es así, me puede hacer falta. He dicho Vivaldi, nada. Pero si alguno quería así como consejo a nivel técnico, Vivaldi va muy bien. La verdad funciona, no me han pagado, pero yo lo utilizo y va muy bien. Esta persona, ahora sí, me cita el tuit de antes. Te lo sé y por eso lo he puesto, tal. Le dice... ¿Pero cómo vas a saber algo que no ha pasado? Puedes suponerlo, pero saberlo no. ¿Me estás diciendo que nunca ha pasado que un tío le tire mierda a su expareja, mujer, en una canción? ¿Me estás diciendo que eso nunca ha pasado? ¿Que una gran parte de los temas de los reguetoneros de toda la vida son tirarle mierda a su ex y llamarla a ponerla de puta para arriba? ¿Que eso no ha pasado y es lo que le he dicho? ¿Te vas a decir que no hay tíos dedicando canciones a su ex desde hace 40 años y a tías cancelándolos y acusándolos de literalmente todo? Pon la radio o paga spot y anda. Va bloqueado. A Inoa, con una foto de un chavalito, me dice... ¿Y si fuera al revés? Una foto como de retrasado, ¿no? Y le he dicho... Si fuera al revés, tu opinión seguiría teniendo la misma validez que tu estudio, ninguna. Y me ha dicho... Ya tenemos algo en común. Digo, menos mal que nos diferencie que yo tengo trabajo. Fernando González me dice... No podía faltar el bad take del streamer. Joder, las pintas de estudiante de política fracasado, experto en cuñear en los derbies domingueros que llevas son mucho más preocupantes que tu opinión sobre esto. Me he tirado el rollo, es verdad que esto ha sido un análisis físico, una crítica física sin conocerlo de nada, pero te prometo que lo he visto. Y es como si Pablo Iglesias nunca hubiera salido de la universidad, ¿vale? Cuando he visto la foto he dicho... Vale, sí, quiere ser Pablo Iglesias, no te preocupes. Y me responde... No aguantas nada, pa. Me meto en su perfil. Os prometo que no lo había visto antes. Y veo en su biografía. Abogado. Arsenal Football Club. A de Alcorcón. Houston Astro no sé qué. Champions de 2022. Reclavado. Y es cuando me gustaría responder... No se lo he dicho porque no he caído, pero me gustaría responder... No aguantas nada, pa. ¿Va de qué? Fernandito, eres de Alcorcón. Respetate, mírate, tío, analízate. Bueno, Belén, una foto de una china. Esto me toca mucho los cojones. La peña que tiene fotos de chinos, tío. Perdón, de asiáticos. Perdón, perdón. Di no al racismo. Di no al racismo. No hagas este gesto porque te tiran 20 colectivos de puto racista. Me jode. Me jode. No sé si es coreana, si es japonesa, si es tewonesa. Me suda la polla. Me jode. Porque es esconder el anonimato bajo la figura de una persona famosa de otro país que no va a denunciarte la cuenta porque no sabe quién coño eres porque le importas un puto cojón y utilizarla para tirar mierda y las cuentas con avatar asiático van hiriendo la muerte de las figuras que les caen mal. En Twitter eso es una barbaridad, pero bueno. ¿Eh? En fin. ¡Hombres! Le digo, no se escribe así. Es hombres si eres normal y hombres si eres retrasada. Me ha bloqueado. María dice, Dios, qué puto pesado es. Y le digo, un día vas a encontrar a alguien que te quiera y te trate como te mereces. Y ese día se te van a quitar todas las tonterías y las ganas de llorar que tienes aquí. Me dice una amiga suya, Lucía, dice, ¡Qué laxoso eres! Le digo, a ti todavía te falta aprender a escribir. Contigo hay que ir más despacio. Nora, se pensaba que ponía Green Hair en el arroba. Digo, no me jodas, coño, Dani. Pone, claro, eso no lo dices porque ningún hombre nunca ha puesto a parir a una de sus ex en una canción. Toda la razón, Ricky. Claro que lo han hecho. ¿Y tú me has visto defenderlo? Cuando un reggaetonero, cuando un artista musical le ha tirado mierda a su expareja, un tío, a una tía, ¿me ha visto defenderlo? No. No le he criticado por el hecho de que también vosotras las tías sois las primeras que os ponéis a perrear cuando un tío dice en su canción y la puse a cuatro, le puse a los cuernos, no le cogí al teléfono a mi novia porque me estaba ligando a la que era más joven y os ponéis a bailar la discoteca y a pedir que la pongan por el simple hecho de que es un tío haciendo un temazo. ¿Es un temazo? Sí. Pues igual que lo de Shakira, me parece igual de impresentable. No valoro y no apoyo que un tema hable de una infidelidad porque me dan asco. Las infidelidades me parecen ridículos y absurdos. Pero ocurre. Ocurrir, ocurre, no me jodas. No, pero yo no, porque yo soy la especialista que nunca baila cuando suena un tema de reggaetón que, por cierto, es preocupante la cantidad de temas de reggaetón actuales, virales, que tratan sobre infidelidades. Pero es que incluso una canción que me encanta, que es la de Apa, que me gusta a nivel de cómo suena, el mensaje me parece horrible. Apa de Quevedo con Mora, si te pones a ver la letra, literalmente está aplaudiendo que una piba le ponga los cuernos al novio con él. En plan, es como... ¿Cómo era la canción, tío? Me la podéis cantar a ver si soy capaz de leyéndolo. Dice que se va a estudiar y su amiga la tapa. Con él se aguanta la gana y conmigo la mata. Ya llega fácil sin el GPS a mi apa. Cómele los huevos, cómele los huevos. O sea, literalmente está diciendo, yo soy con el que está cuando se escapa de casa. Le dice a todo el mundo que va a estudiar y su amiga le cubre. Su amiga la tapa diciendo, sí, sí, está conmigo estudiando. Con él, con el novio, supongo, se aguanta la gana y conmigo las mata. Ya llega fácil a mi casa sin el GPS. Y yo... Es un temazo, es un puto temazo porque suena muy bien, pero la letra es horrible, es muy fea. Es literalmente decir, a una piba infiel, pero vaya bomba, en verdad, yo en verdad que sea así, que disfrute, ¿sabes? Que sea infiel la piba. Y yo... Entonces, claro que existen las canciones. Pero bien que luego las baila y las pedí. Y en caso, no, yo no lo hago porque no sé qué. Enhorabuena. Tampoco defiendo a quien lo hace. No critico a quien las hace de normal. Pero en este caso, cuando hay niños involucrados de por medio, hay que salir. Primero, porque son figuras mucho más importantes que cualquier artista de reggaeton que haga un tema a su ex porque esté enfadado porque la ha dejado por el Cristian. Pero creo que este tema es bastante más importante que eso. Pero bueno. Le he dicho, menos mal. Ah, sí, claro, porque dice... Claro, eso lo dice porque ningún hombre nunca ha puesto a parir a una de sus ex en una canción. Toda la razón, Ricky. Y aquí es cuando yo he pensado, vale, la igualdad sería que por el hecho de que los tíos hayan hecho canciones tirándole mierda a su ex porque le haya puesto los cuernos por lo que sea, que tampoco lo apoyo. Repito, que no estoy a favor de eso. Ahora Shakira tiene vía libre para hacer lo que le dé la gana porque es una mujer y socialmente está en deuda con todas las mujeres a las que le han puesto los cuernos, ¿no? Y le he dicho, menos mal que existe el feminismo y podemos disfrutar de Shakira proponiendo la igualdad. No te jode. La amante del tabaco pone... Otra persona sin neuronas. Ricky Edith, bloqueame, gracias. Hate. Primero, das keringe. Lo siento, te lo tenía que decir alguien. Das keringe, das bastante vergüenza ajena. Segundo, tienes una opción en Twitter que es bloquear. Veo que la conoces. Aplícala conmigo si te jode lo que lees. Si me sigues leyendo es porque te gusta, que te hagan rascarte, porque algo te pica, porque este tuit está porque te pica. Es que tuiteé esto, ¿no? Que se quiera cantando la canción esta nueva y Piqué diciendo, chaval, el domingo atento que juegue Anismas 29. Hablando de la Kimberly, ¿por qué? Yo, bajo mi punto de vista, en los temas mediáticos, Piqué es una de las personas a las que más les cuesta callarse cuando quiere hacer una referencia a algo, pero en este caso, que es su vida personal privada, bueno, privada no, porque ya es público, ¿no? Este asunto, en este caso, creo que es el que mejor lo está haciendo, porque igual está jodidísimo por dentro, pero de cara a afuera, le suda la polla. No ha hecho referencia a nada. Ha sigo en su proyectito de fútbol, con su gente, con su coña, con su tal. Lleva siendo trending topic 24 horas en todos lados, con más de un millón de citados y de menciones en Twitter. Le está pasando la canción hasta, yo creo, hasta su limpiadora. Y el tío no ha dicho nada, el tío no se ha involucrado en comentarlo. No ha tuiteado un emoji solo que haga referencia a que... No, 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 no ha dicho nada. Cero, en ningún lado. Ni en redes sociales, ni en entrevistas, a menos que yo haya visto hasta el momento. Igual luego coge a abre y dice, la realidad es esta, tal, 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 tal. Imagínate que ahora coge una entrevista y dice, la verdad es que pasó a alguno con su testimonio, que me parece también mal porque sigue dándole bola o solamente va a ser perjudicado a los nenes. Pero bueno, eso. Otra persona sin neuronas. Bloquéame, gracias. Hate. Le he dicho, ¿te sientes identificada? Siento que te hayan puesto los cuernos y que estés dispuesta a prolongar. ¿Por qué? Porque me dice que no tengo neuronas por el hecho de que no me estoy riendo. No me estoy riendo de que se ha quiera de alguna canción. ¿Me parece ridícula la decisión? Sí. Al igual que me parece ridículo que le pongan los cuernos. Por supuesto, me parece de impresentable. Lo he dicho 20 veces en este vídeo y en el de ayer. Pero sí, el meme me hace gracia. Porque es literalmente la actitud que está teniendo Piqué. La otra es que tiene una canción de 3 minutos 33 tirándole mierda. Y él coge y se pone a hablar de fútbol. Le suda los cojones. Entonces dice, otra persona sin neuronas. ¿Sin neuronas por qué? Porque has sido víctima de algo parecido a lo que le ha pasado a Shakira y estás en tu derecho de llamar la reina teniendo en cuenta que hay peñas afectadas que a lo mejor no estás ni teniendo en cuenta. Ok. Le digo, ¿te sientes identificada? Siento que te hayan puesto los cuernos y que estés dispuesta a prolongar el trauma de tus hijos por querer tirar mierda mediática a tu ex marido con 45 años. Lo siento por ti. Me responde, ¿qué va, qué va? Si yo prefiero transmitir el valor de que poner los cuernos está bien y es responsable afectivamente a mis hijos. ¿Cuándo he hecho eso? ¿En qué momento he dicho que poner los cuernos sea algo bueno o que hay que hacer? Porque obviamente está haciendo referencia a no ser que esté hablando en serio la muy... ¿Qué puedo decir para que no me censuren esto? ¿Ridícula? Hostia, me estoy cortando por evitar el baneo. ¡Qué locura, tío! En fin. A no ser que esté completamente ida, esta frase, ¿qué va, qué va? Si yo prefiero transmitir el valor de que poner los cuernos está bien, si tú lo estás diciendo en serio, estás mal de la cabeza, y es responsable afectivamente a mis hijos. Me dice, ¿no será que tú los has puesto muchas veces y te pica el hate hacia un acto de mierda? No sé, es para reflexionar también, ¿eh? ¿Qué? O sea, primero, siento mucho decirte que tu existencia para cualquier persona que no seas tú es completamente irrelevante para ti y para la gente que te quiera. No existes más allá de tu pantalla. No eres alguien. Por lo tanto, no te conozco. Por lo tanto, no puedes o no deberías opinar de mí sin conocerme. Puedes criticar una actitud que he tenido cuando esté mal objetivamente hablando. Cuando tengas una balanza de pruebas delante para decir, has dicho esto y es mentira porque mira, un artículo, una cifra, un tuit, una noticia real que esté verificada con pruebas en la que... Se lleva al contrario lo que he dicho. Me pasa muchas veces, a veces tuiteo cosas, que leo un artículo y era un vuelo y lo borro. No me preocupa. Lo borro porque ha estado mal. No quiero compartir una mala información y lo elimino. No tiene más. Pero acusarme o dejar caer que yo prefiero transmitir el valor de que poner los cuernos está bien y es responsable efectivamente para mis hijos. Primero, no tengo hijos. Segundo, cuando los tenga. Créeme que no... Bueno, créeme. Tampoco vas a creerme, ¿no? Fuente, créanme. No tengo intención de poner los cuernos porque me da puto asco ese acto. Y porque siempre he sido partidario de que si no estás bien con la persona con la que estás saliendo, la dejes antes de hacer el gilipollas. Porque le vas a hacer daño a ella, te vas a hacer daño a ti. En mi caso, encima, que soy figura pública y te joda más o te joda menos, bastante reconocida, al menos en España, me va a joder la imagen pública el hacer algo así. Porque poner los cuernos nunca es de puto amo. Quiero que entendáis, las mujeres que estáis loquitas porque los tíos estemos siempre encerrados y en el infierno y todo el tema, cuando un tío pone los cuernos, sus amigos no le aplauden. Al menos no como algo mayoritario. Sé que hay muchas mujeres que cuando leen una noticia de que se ha cargado un tío, le aplauden. Reina, como debe ser, por haberte llamado no sé qué. A ella cada uno. Sé que las hay porque las veo en Twitter y me las encuentro todos los días deseándome la muerte a mí y a otras aplaudiéndole. Lo sé porque lo vivo, porque yo sí tengo pruebas para demostrar eso, ¿sabes? Pero es que nunca jamás en mi vida estar un grupo de tíos en el que uno diga Sí, a ver, tengo novia, pero me tiro a... Y los demás digan Qué cabrón, no lo he vivido. Y en caso de conocer a gente así, le diría Qué puta mierda de persona eres, ¿no? En plan, no te da vergüenza, tío, porque no has pensado en dejar a tu pareja. Qué asco, de verdad, qué asco. Realmente digo, tengo suerte de juntarme con gente bastante espabilada y gente que se hincha a follar y que está todos los días de fiesta con diferentes personas, pero no se someten a una relación. No están dentro de una relación, por lo tanto, se pueden follar a las personas que les dé la puta gana que nunca jamás se lo va a poner. ¿Ha sido infiel? No, porque no está en una relación, tío. No tiene un contrato verbal firmado con una persona que deja claro que se quiere y que están juntos, que se deben fidelidad y lealtad. Pero bueno, me acusa de esta mierda y le digo Típica chica con la mente dañada y el corazón herido, estándar. Degiversar una opinión totalmente desbalanceada y acusar de algo que has sufrido a todo el que le lleve la contraria. Quierete. Hazlo por mí, hazlo por ti, hazlo por todos. Échate unas cuantas horas, te va a venir muy bien. Vas a descubrir que la felicidad es posible. Pese a las situaciones de mierda que hayas podido vivir, los cuernos que te hayan puesto o lo muy humillada que te hayas podido sentir socialmente con una expareja. Suerte y te lo digo de corazón, te quiero. Bueno, a esta segunda parte del hilo, que la hemos leído antes, responde Eva. Lo dice porque su padre le puso los cuernos a su madre. Y es que no he terminado de entender esta frase. No sé si se refiere a que opinas así porque tu padre le ha puesto los cuernos a tu madre hablando de mí. Vengo de una familia cristiana. Mis padres hace menos de un mes hicieron, creo que son, 27 años de matrimonio. Son posiblemente las dos personas que más he visto quererse día tras día de mi puta vida. Mis padres son, muy posiblemente, las personas que da igual en qué día estemos, que se dedican besos, abrazos, poemas, mensajes bonitos a diario, caricias, miradas que las veo y digo ojalá verme así dentro de unos años con mi pareja y quererme con esa intensidad después de 27 putos años. Ojalá. Estoy bastante seguro de que mis padres no sean sin infiales porque han tenido su edad de juventud en la que no se conocían o no estaban juntos, pero desde que están juntos totalmente seguros de que no ha pasado. Y en caso de que hubiera pasado, es que no me lo puedo imaginar porque los conozco demasiado bien, son mis padres. Y sé que además con la relación que tengo con ellos me lo hubieran contado, porque sería algo que hubieran compartido con ellos mismos. No sería uno si yo hice esto, pero no. Porque siguen una vida demasiado sorprendería, de verdad. Bueno, entonces me pone este mensaje, lo dije porque su padre le puso los cuernos a su madre y claro, pensando en, no sé si habrá el padre de Piqué, el padre de Shakira, supongo que es idioma un poco latam, ¿no? Que es su padre, ¿no? Cuando te hablan como en tercera persona con respeto o con, no sé, su padre, pues, tu padre. Supongo que el tú no está ahí instaurado. Lo dije porque su padre le puso los cuernos a su madre, le hizo una amiga menos traumada. Y ya está. Creo que esto ha sido lo último, sí. Y ya termina aquí. Creo que está toda explicada perfectamente. Aplaudo mucho, ¿verdad? Últimamente en los vídeos hay mucha gente diciéndome, bro, no paras de aplaudir. Tenéis razón. Estoy todo rato que parezco un flamenco. Algún día van a sacarme un clip de todas las veces que aplaudo y va a parecer que estoy en un tablao. No voy a desarrollarla mucho más por el hecho de que... No me jodas. Lo tenéis en Twitter, yo creo, súper bien dictaminado y súper bien diseccionado en tres tweets bastante largos que he puesto antes sobre la opinión. Y hay poquito más que hablar. Muchas gracias por haber visto este vídeo. Os quiero un montón. No os heis infieles, por favor. Das asco.